Sí, y ahí es la gran mentira de la desocupación, porque los índices de desocupación que muestra el DIPEC de Jujuy dan que es muy bajo, pero lo que no se cuenta justamente es que hay muchos compañeros, trabajadores que tienen un potencial trabajo y eso no es un trabajo, sumado a la subocupación. Por lo tanto, la desocupación en Jujuy, habiendo ese dato que vos marcás, es mucho más alta en realidad. Son 50.000 personas que no tienen un trabajo registrado. Entonces, cuando uno ve que hay muchos planes sociales, lo que tiene que preguntarse desde el punto de vista nuestro no es por qué hay planes sociales, sino justamente porque no hay trabajo. Porque el problema de los planes sociales es que surgen desde el propio Estado cuando no pueden garantizar un trabajo a la gente. Entonces nosotros venimos de un proceso de desempleo, de desocupación, y hace que las familias que tienen muchos trabajos, porque es falso que alguien vive con el potencial trabajo, terminen también peleando para lograr un programa social que los ayude a llegar a fin de mes. Claro. En el caso de ustedes, ¿aproximadamente cuántas personas tienen este plan y cómo lo distribuyen o cómo hacen y justifican las tareas comunitarias que tienen que realizar? Lógico. También hay que derribar un mito que los planes sociales no son de las organizaciones. Los planes sociales es de la persona y depende de desarrollo social. Lo que hacen las personas es anotarse en una unidad de gestión para cumplir la contraprestación. Es decir, hay muchos compañeros que eligen organizarse en el polo obrero para luchar principalmente para un aumento del salario mínimo, para luchar para que haya trabajo genuino, y de paso también cumplen contraprestaciones. Los compañeros trabajan de todo, tenemos talleres de manualidades, hay clases de apoyo, fútbol, merenderos, comedores, hay distintos compañeros de carpintería. Es decir, tareas todos hacen, es falso que no trabajan, pero lo peor es que no solo trabajan de eso, sino que además de cumplir una contraprestación con el potenciar trabajo, están en la feria, están en dos, tres trabajos más para tratar de llegar a una canasta de 50.000 pesos para comer. Aproximadamente un número, ¿tenés estimativo de la cantidad de planes, por lo menos, que tienen como el polo obrero? No, el número no sé, yo sé que nacionalmente en el polo obrero hay organizados muchos compañeros, 70.000, pero no sé exactamente si son compañeros de potenciar o no. Acá en Jujuy somos más de 2.500, 3.000 compañeros organizados, pero no todos tienen potencial trabajo, obviamente. No sabría decirte el número exactamente, pero acá el problema es de nuevo. Nosotros Jujuy fue en los 90 una de las provincias más productivas del país, y hoy tenemos esta situación donde no hay trabajo, porque se privatizaron justamente, estábamos acá acompañando a los trabajadores del Correo Argentino, se privatizó Sapla, se cerraron el ferrocarril, es decir, hay un vaciamiento de la productividad y eso genera desocupación y las familias buscan cómo sobrevivir y los planes sociales son una emergencia, que para nosotros se tienen que acabar los planes sociales, no son la solución. Perdón esto, porque más allá de la cuestión en cifras, ¿no? Jujuy también está liderando lo que vendría a ser la llamada economía popular, y vos recién lo mencionabas, hay gente que obviamente con los planes no puede llegar a fin de mes y es por eso que tiene un trabajo informal. Lógico, y por eso nosotros no vanagloriamos la economía popular. Para nosotros la economía hay una sola, y lo que dice economía popular es un compañero y tiene un trabajo precarizado. Entonces, la economía popular es un eufemismo para decir que hay precarización laboral. Acá se tienen que crear trabajos en blanco. Miren, hay un informe de los municipales que dicen que solo hay 70 recolectores de residuos en Alto Comedero, que se abran puestos de trabajo en el municipio, pero con los derechos laborales de un municipal, con planta permanente, y de esa manera se puede avanzar contra la desocupación. Pero acá hay una fomentación del trabajo precarizado, morales, en la reforma constitucional que quiere hacer. Hay un punto que dice fomentar el trabajo autogenerado. Acá lo que hay que fomentar es que se abran fábricas, no fomentar las changas. Entonces, bueno, ahí vemos que es una orientación de los gobiernos. Ayer dialogaba con otro referente, más específicamente del FOL. Nos decían, nosotros, por ejemplo, tenemos textiles, tenemos... Gracias. 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 Gracias.